Dos mil Un capo sin hierve Tómalo, porque tengo... Taca gruesa de sus tropas en el D Tres, tres, tres Cuando ibas blindado con la... Venga, vaya hasta el otro lado También Va un camión civil Por el puente va otro también por el lado Atrás, que mierda Venga 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 Tu te matanque Venga 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 Esas Venga ¡Hah! ¡Hoo, chupen! ¡Hah! ¡Comba! ¡Don't poke a la chenote! ¡Pues a chupen de la chenote! no hay no hay un vato matando con pala entra a la iglesia aaaaaaah aaaaaaaaaaah hay nadie aaaaaaah No tienen aca por el garvash Si, ya le hicieron explotar Viene allí Un campeón De ahí, como la caralla Un campeón No sé dónde ponerle la... Se va a poner por... Por... por el puesta O sea, por parte que está roto O sea, del río De ahí aca por el peste Y está justo al lado del... Ajá por él Intenta fundar no llamas Porque es la linea mas posible que no pueden ver ellos desde la historia Si, es muy evidente A la verga desapareció el... ah el del Wii U A la verga desapareció el... ah el del Wii U Uy perro Estaba disparando Tengo comida... tengo hambre Venga 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 Madre no le dio nada Órale perro Puta madre Tiene un montón de daños para sacar No hay que hacer 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 Están campeando con el sangue Deberían llegar a 0-1 Un caño sin retro Un cajito presos Un cajito presos Un cajito presos 0-1 Cuid ¿Por qué? La P2S4 no se mueve No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Puede que sea estúpido Pero también es tonto No hay que hacer 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 Es tan tacaño que el hijo de la chingada No quiero hacer ni los camiones civiles Se estaba reparando Ya me lo logró Buena PTwo Tiene un marchito No No Dale GRIM1 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buena. Ahí tienen un APC, por su puta madre campero. Me gustó mucho como respondimos, pero no reaccionamos rápido. Ah puta madre, no maté al que vaya. Otro Sherman. Este ponejo ha venido acá y apostó un min has. No, voy bien en pendejo. Creo que es el mismo que matas. ¿Cuándo juego? Toda la cagadera, ¿no? Sí, pero en la balacera, es que se sacan las balas, que se tiran y todo. Y se quedan así como con cara de, ah, ¿qué es eso? Y yo, no, la bala. No empieces en ese camino porque no hay vuelta atrás. No, madre, ¿cómo me matas tan fácil? Llegó alguien abajo. Está a 200 metros. Ahí. Manito, me ganó el tirón. Ay, me quedé tirando. Podemos una persona 4%, por cierto. No. No. Ah, no. A ver, no. Ay, no, no. Amé, no. 5 4 4 5 5 ¡Aquí, granada! ¡No toma, no toma! ¡Corre! ¡Güey! ¡No saben! ¡Me salvé de una reportada! ¡Le iba a tirar hacia la ventana y le pegó un p***!